Ahora ya dejamos el calor, las temperaturas que han llegado en el día de ayer a casi 46 grados, es decir, promedio Italia, parte de Cataluña, por ejemplo, en Figueras, en Girona, 46 en Mercurio, así que días sofocantes y además también hay que decir noches sofocantes, es decir, no baja la temperatura de 35, 34 grados, por lo cual no hay inercia térmica, no hay diferencia térmica y las casas son un caldo totalmente en toda Europa, con todo lo que venimos contando, sequía, también inundaciones, fuertes tormentas eléctricas, una situación que no es simplemente una descripción de las vacaciones de verano, sino una situación que está ligada al cambio climático. Además ha habido observaciones tanto de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas con respecto a que serán peor los tiempos por venir, lamentablemente, en cuanto a estos datos de temperatura, como también los fríos, los fríos muy grandes que vienen en algunas regiones del mundo. 80 grados, decíamos, el fin de semana en la Antártida, en una base de la estación Antártida. Así que la situación me parece que es para describirla día a día. Dato de esta mañana, querida María, hubo el pollo Carvajal, el ex hombre cercano a Hugo Chávez, un hombre que estuvo tanto en el servicio secreto de Hugo Chávez como en las fuerzas militares, vinculados a la FARC, ayudó presuntamente en las investigaciones que está siguiendo los Estados Unidos. Bueno, tanto a lavar dinero, a manejar guerrillas y a introducir cocaína en los Estados Unidos. Estaba detenido aquí en España esperando la extradición y finalmente en el día, no, en el día de ayer, ya que está viajando a los Estados Unidos después de cuatro años. ¿Por qué es importante? Porque si el pollo Carvajal abre la boca, bueno, que tiemble Cristina Fernández de Kirchner. Sí, a ver, conoce todos los trazos y todos los vínculos que ha tenido Hugo Chávez con la política latinoamericana, la mala política latinoamericana, por lo cual es una especie de bomba, sí, repito, abre la boca y, bueno, negocia una disminución de la pena que le puede hacer la justicia a los Estados Unidos por, obviamente, empezar a develar los secretos de Hugo Chávez. El hombre bomba. Hugo Chávez sabemos, ¿eh? Digamos, hay investigaciones de sobra tanto los vínculos energéticos en Arsa, ministros del gobierno, el maletín con dinero que llegó eventualmente desde Antonini Wilson, exactamente, debido en Arsa, situaciones muy comprometidas para la familia Kirchner. Básicamente, para contarte, Trump ha tenido en el día de ayer, incluso ha avisado a través de sus redes sociales, que tiene una nueva acusación, en este caso, por su participación en los disturbios, en prácticamente el golpe de Estado, al Congreso de los Estados Unidos, al Capitolio, y ha dicho que puede ir detenido. Bueno, lo avisa también para movilizar a los trampistas, ¿no? Pero tiene ya complicaciones el mar a lago por la incautación de los papeles. Ya fue sentenciado Donald Trump, recordemos, por, bueno, haber atacado, haber sido una mujer víctima de los ataques y el acoso sexual por parte de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. Así que es un camino complicado, pero también un camino positivo, si se quiere, para la manera de entender y victimizarse de Donald Trump camino a la repetición en la Casa Blanca en el 2024. Ron DeSantis ha desaparecido, tiene problemas hasta para juntar fondos, así que te diría que seguiremos mirando cómo es este camino hacia Washington 2024. En tema Ucrania, simplemente decir que ha habido nuevamente explosiones en el puerto de Odessa, el puerto de Odessa y la infraestructura portuaria de ahí es prácticamente la más importante que tiene Ucrania para sacar los cereales. Bueno, no hay pacto ya para sacar los cereales, pero Vladimir Putin está deseoso de mostrar su fuerza, bueno, de derribar posiciones en este caso de infraestructura y que no se oscurra sacar un gramo o un grano de los puertos o de la producción ucraniana al mundo. Y te decía, finalmente, seguimos de cerca lo que va a pasar el 23J, las elecciones, María, para el recambio ya, diría, se viene la derecha, Eduardo, se viene la derecha a mí en España. Bueno, y habrá un cara a cara, ya hubo uno entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el presidente, un mano a mano, pero ahora hay un cuatro, un cara a cuatro con una ausencia que es Alberto Núñez Feijóo. Va a estar Santiago Abascal, va a estar Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que es ministra, digamos, buscaron un intermedio, un Sergio Massa para mostrar más buenos a, si se quiere, a la cámpora y al kirchnerismo. Obviamente, esto es el partido sumar de Yolanda Díaz. ¿Qué van a tratar de mostrar Yolanda Díaz y Pedro Sánchez? Que Santiago Abascal es el vicepresidente de facto de Alberto Núñez Feijóo. Es decir, va a tener que formar gobierno con Núñez Feijóo, o en realidad Núñez Feijóo con Santiago Abascal, genera un poco de miedo para que los resultados del próximo domingo, bueno, no den, obviamente, la posibilidad de que finalmente el Partido Popular se haga en los próximos meses de la Moncloa. Un beso a todos, hoy voy a hacerle juicio a...